Bueno, la Semana Pindalquina es una semana tradicional y hay que se ha convertido durante más de cinco años en una semana característica del mes de enero. Es una de las únicas semanas rurales organizada por una junta de vecinos de nuestra comuna rural que se organiza dentro de nuestro mes aniversario. Por lo tanto, ha cobrado una mayor relevancia en ese sentido desde enero y en estas fechas, sobre todo, que estamos en celebración de nuestras principales actividades como comuna. Desde el día lunes comenzaron con su inauguración y van a terminar con su show de coronación el día sábado de esta semana. Hemos compartido el día de ayer, estuve con ellos en una muy bonita presentación de show de las candidatas a reina que tienen tres candidatas de los diferentes sectores. Pindaco congrega los sectores de Colgue, Nalcaue y el mismo sector de Pindaco. Por lo tanto, demuestran un gran grado de organización. Están ayer los adultos mayores participando. En sí, los vecinos, los jóvenes, tienen una agrupación juvenil presentando números artísticos. Así que las felicitaciones a la directiva de esa junta de vecinos que ha podido llevar a cabo un bonito espectáculo, una gran organización y un gran esfuerzo humano que hay detrás de esa comisión organizadora. Gracias. 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 Gracias.